Seguimos avanzando con más temas, peticiones, dice por ahí, el decomiso, márcale como amar Un millón y medio de los verdes, los de la DEA me confiscaron Hasta va a contarlo esta cabrón, imagínense para juntarlos Libretas de cristal y unos cuadros, cuarenta son los que se llevaron Dije la riata ya me cargó, mínimo me van a dar veinte años Pero se les perdió la evidencia, o tal vez ellos se la chingaron La puerta de la celda se abrió, y a los cuatro días me soltaron No interrogaron, solamente me llevaron Se me chorraron, que rápido me soltaron Más vale la libertad, el dinero viene y va Que al fin y al cabo y al rato, me vuelvo a recuperar Ahorita ando bien confundido, que no se ni lo que ha pasado Pues en el reporte oficial, según ellos nada me encontraron Los conectes ahorita se abrieron, pues todos andan bien escamados Como en unos días salí, piensan que a lo mejor algo ha hablado Pero yo soy hombre de confianza, siempre he sabido bien lo que hago Las consecuencias hay que enfrentar, no soy rata para andar hablando No interrogaron, solamente me llevaron Se me hizo raro, que rápido me soltaron Más vale la libertad, el dinero viene y va Que al fin y al cabo y al rato, me vuelvo a recuperar Ahí quedamos, el decomienzo, avanzamos